Hoy estamos haciendo el mantenimiento de sacar la base pesada, el lodo, que se acumula en el reservorio, estamos limpiando, dándole un mantenimiento, que esto se da cada año. Cuenta con la colaboración del gobierno provincial. Bueno, ahorita estamos contando con la colaboración del gobierno provincial, con cinco volquetas, una mini cargadora y una retroexcavadora. Ya, ¿ustedes como contraparte, qué es lo que están poniendo? Estamos poniendo la contraparte, la mano de obra de las personas, como ustedes acaban de ver, estamos alrededor de unas 100 personas trabajando, bajando la tierra. Ya, ¿a qué zonas no más beneficia este reservorio? Bueno, este reservorio está a la zona de la Inmaculada y la comunidad del Troje y parte de Ahuizate, que decimos, son más o menos tres comunidades que abarca. Aquí en el sistema estamos llegando con el sistema, llegamos 195 hectáreas de cultivos, los cuales nos ha ayudado bastante para sacar nuestro producto al mercado.